La Liga Parlamentaria Amazónica, conformada por congresistas de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Surinam y Guayana, se unen para proteger el Amazonas, con el objetivo de articular esfuerzos para compartir prácticas legislativas que fomenten la conservación, gestión y desarrollo sostenible de la cuenca. Durante un mes, el Congreso exhibirá una muestra de arte y cultura para visibilizar los problemas del bioma amazónico y concientizar sobre su cuidado.